Hola, soy Paola Dalma Verde, hoy vamos a hacer una receta que es un smoothie que está ideal para esos días en los que no traen mucha fila, puede ser un fin de semana muy enfiestado y es lunes y no quieres ir a trabajar, bueno, este desayuno está excelente, rico en antioxidantes, tiene mucho sabor y les va a encantar, vénganse a hacerlo. Medio plátano, media manzana, una taza de leche, de preferencia leche vegetal, puede ser almendro coco, media cucharadita de miel, vainilla, al gusto yo le voy a poner una cucharadita pequeña, una cucharada y media de coco rallado y por último y lo que más rico, lleno de antioxidantes, dos cucharadas de cacao. Listo, vamos a licuar. ¡Qué rico! Y lo voy a probar. La verdad es que lo hago super seguido, me encanta. ¡Qué rico! Se los recomiendo. Y lo voy a probar. La verdad es que lo hago super seguido, me encanta. Lo sabe buenísimo, tiene muchos antioxidantes, muchos nutrientes, les va a dar para arriba. Olvídense de nada, van a necesitar siempre café, los alimentos también les pueden ayudar a tener mucha energía. Espero que les haya gustado este smoothie, lo compartan, le den like y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden, solo en Instagram, estoy como Paola Vita Health Coach, en todas las demás como Alma Verde. Y nos vemos el siguiente jueves con más tips, nutrición, recetas y sigan diciendo, yo soy Alma Verde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable.